Las horas pasan tan lento que no puedo ver Lo que hay en el firmamento detrás de tus cien Palabras sobre palabras que han dejado ver Como el sol sobre tus días ya no amanece Lo ves, se ha arraigado en tu piel Lo ves, que por la boca muere el pez Temporales que han dejado fracas en tu ser Se han llevado todo lejos para no volver Lo ves, se ha arraigado en tu piel No ves, que por la boca muere el pez No No ves, se ha arraigado en tu piel Lo ves, se ha arraigado en tu piel No ves, que por la boca muere el pez Lo ves, se ha arraigado en tu piel No ves, que por la boca muere el pez Y por la boca muere No ves, que por la boca muere el pez